¡Vamos, guacho! ¡Un vivo, un vivo ahí! ¡Vamos, dale, campeón! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, la concha de la madre! ¡Vamos! ¡Vale, campeón! ¡Dale! ¡Vivo, amigo! ¡Vamos, gente! ¡Con Gulli! ¡Con el goleador! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vivo, vivo! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, carpe! ¡Vamos! ¡Con el pulpo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Acaba la copa, gordo! ¡Gente, acaba la copa! ¡La madre que te paró! ¡H, y, chibotó! ¡H, y, chibotó! ¡H, y, chibotó! ¡H, y, chibotó! ¡Los amigos de Mancara! ¡La madre que te paró! ¡Viva, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la concha de la lona! ¡Vamos, vamos! ¡Vivo, guacho! ¡Vivo, amigo! ¡Viva, amigo! ¡Vivo, amigo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vale, pincheza! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Sacale un aposo! ¡Se va a parar la boca con el culo! ¡Vamos, capitán! ¡Viva, mira, mirá! ¡Sacale un aposo! ¡Se va a parar la boca con el culo! ¡Viva, mira, mira! Con el famoso Oso Prato ¡Atento, pelotazo! ¡Con el chanchi! ¡Vamos, viejo, vamos! ¡Vamos, viejo, vamos! ¡H, y, chibotó! 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 ¡Vale, dale! ¡Es el famoso River! ¡El famoso River Pre! ¡Bájense los pantalones! ¡Vamos, gente, vamos! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Bien! ¡Ah, increíble! ¡Increíble! ¡No se puede creer! ¡Gracias por el premio! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, flaca! ¡Vamos, gordo, orejón! ¡Va! 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 ¡Vale, dale! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias por todos! ¡Mati, vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Cabezón! ¡Cabezón! ¡Hola, amigo! ¡De guachín! ¡Gracias a todos! ¡Un abrazo grande! ¡Muchas gracias! ¡Hola, cerra de asquerosa! ¡Vamos, cerra! ¡Dale, dale! ¡La medalla! ¡La medalla! ¡Muchas gracias a todos por los mensajes! ¡Muchas gracias! ¡Hola, hermanita! ¡Te amo, Juli! ¡Vamos! ¡Tenemos la medalla! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡No lo vi! ¡Vamos, hola! ¡Después de nuevo! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! Ahora que la copa se va a parar el monumento. Y ya será abandonante. Muchas gracias gente, muchas gracias. Impresionante. Les mando un beso. Muchas gracias a todos, en serio, muchas gracias. Nos vamos campeón, nos vamos campeón. Me va para la boca con el culo roto. Mirá, mirá, mirá. Sacá el culo. Hola Nico querido. Un abrazo grande Nico. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Manu querido, un abrazo amigo. Hola Flor, ¿cómo andás hermana? Hola Juan, Montero, puto. Toma, no puedo más, estoy todo calambrado. Muchas gracias a toda la gente, muchas gracias, en serio. No puedo creer, no lo podemos creer. No lo podemos creer. Los voy a estañar mucho a todos. A todos los hincha de River, en serio, muchas gracias por todo. Bueno, los dejo, los dejo que hoy vamos a seguir festejando con los chicos. Un abrazo grande.